...pues de este modo hacía su paso por el vado del quema... ...la hermandad de Espartinas acompañada... ...por Albaida del Aljarafe... ...y ahora la que pasaba por aquí por el quema... ...en torno a las 10 de la mañana era... ...la hermandad de los palacios... ...que el próximo año, la próxima romería... ...cumplirá 40 años de historia... ...desde 1973... ...está realizando la hermandad de los palacios... ...su peregrinación a la aldea de Almonte... ...quiero aprovechar también para agradecer... ...el servicio que prestan... ...más de 6.000 efectivos a través del plan romero... ...entre protección civil, guardias civiles, policía... ...servicios de sanidad, servicios médicos... ...servicios de limpieza... ...para que todo esté a pedir de boca por los romeros... ...y que no haya ningún tipo de problemas... ...así que enhorabuena por el trabajo que realizan año tras año... ...la gente organizadísimo plan romero... ...que se viene efectuando año tras año... ...en la romería del Rocío... ...bueno pues nos vamos a regresar al vado del Quema... ...en este caso... ...con una hermandad también muy rociera... ...de mucho ambiente rociero en su localidad... ...como es Los Palacios... ...de nuevo se encuentra allí Carros Cabreras. ...es la hermandad de los Palacios la que está haciendo ahora... ...su entrada en este vado del río Quema... ...y bueno muchísimos caballistas como veis apostado... ...aquí en esta orilla oeste del río Quema... ...y muchísimos los peregrinos que también están acompañando... ...al sin pecado por delante... ...muchísima juventud, muchísimas niñas... ...pequeñas... ...que están pues haciendo el camino... ...con esta hermandad de los Palacios... ...vamos a hablar con esta chica por ejemplo que es pequeña... ...que estás haciendo el camino completo... ...sí... ...y ni colegio ni nada ¿no? ...ni colegio ni nada... ...cuando llega Rocío... ...el camino de Rocío es lo primero... ...es lo primero... ...para mí sí... ...y por qué, ¿por qué te gusta tanto? ...porque, no sé... ...desde chiquitita lo vengo haciendo y... ...estoy acostumbrada a hacerlo... ...¿y con cuánta gente viene? ...pues con mis padres y con mis tíos... ...y te gusta mucho la vida en de Rocío... ...dime que... ...la ves el lunes ¿no? ...sí... ...y que, ¿te emociona? ...me hace sentir una cosa por dentro que qué... ...no sé... ...muchas gracias, buen camino... ...son muchas jóvenes ¿no? ...que vienen con la hermandad de los Palacios... ...muchísimos jóvenes... ...y muchísimos jóvenes también montados a caballo... ...porque si os fijáis... ...en muchas edades de ellos son... ...bastantes jóvenes de estos jinetes... ...de la hermandad de los Palacios... ...muchísimas además, muchísimas mujeres... ...las que van aquí delante... ...de este sin pecado... ...de la hermandad de los Palacios... ...mira, aquí va una señora con su hijo... ...¿cómo es esto de que tantísimas mujeres... ...aquí en la hermandad de los Palacios... ...y tantísimas jóvenes... ...porque hay mucha devoción antiguamente... ...y las hijas siguen a las madres... ...y aquí estamos, va a continuar el camino y... ...decía que estaba viendo ¿no? ...pues muchos jinetes jóvenes... ...muchas gente joven delante del sin pecado... ...una hermandad fuerte y joven... ...porque hay muchas familias mayores... ...y ya pues los hijos van cogiendo... ...la herencia de los padres... ...y continuamos con ellas... ...y además que los traéis desde pequeños... ...ay claro, hay que ir enseñando... ...y viviendo las experiencias del camino... ...buen camino... ...vale, gracias eh... ...este sin pecado con esas columnas... ...salomónicas que nos trae la hermandad... ...de los Palacios y Villafranca... ...que ya avanza... ...hasta el centro de este río Quema... ...donde... ...se interpretarán... ...los cantos y los rezos... ...tradicionales de todas las hermandades... ...en el río Quema. ...y el centro de este río Quema. Detenido y situado ya en el centro, esta carreta del sin pecado de la hermandad de los palacios y Villafranca y bueno, esta mañana es de las que más peregrinos está trayendo en el día de hoy, aquí al Bado del Quema y como digo y repito, muchísima, muchísima juventud sorprendente la cantidad de gente joven que acompaña a la hermandad de los palacios. El canto de la salve a la Virgen y los jinetes que se quitan su sombrero. El canto de la salve a la Virgen y los jinetes que se quitan su sombrero. El canto de la salve a la Virgen y los jinetes que se quitan su sombrero. El canto de la salve a la Virgen y los jinetes que se quitan su sombrero. El canto de la salve a la Virgen y los jinetes que se quitan su sombrero. ¡Viva! 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 Los gritos de emocionados de los vivas. En la hermandad de los palacios, con muchísima gente, contemplando también en este Bado del Quema, en esta orilla, en este Bado del Quema y paso. Los tradicionales los bautizos también, delante del sin pecado y en el centro del plazo del Quema. Los tradicionales los jinetes que se quitan su sombrero. Los tradicionales los jinetes que se quitan su sombrero. Los tradicionales los jinetes que se quitan su sombrero. Los palacios tienen una particularidad que tiene hermana mayor, estamos acostumbrados a hablar con hermanos mayores y ahora vamos a hablar con una hermana mayor, hermana mayor, comentaba la cantidad de gente joven que viene con los palacios y me ha sorprendido porque es la primera hermandad que me encuentro así con tantísima gente joven Sí, pues la verdad que los palacios dicen que es un pueblo muy joven y vienen muchas personas jóvenes con la hermandad porque además la gran mayoría de las personas que vienen vienen con familia, entonces todos los padres vienen con todos sus hijos Y además me sorprendo también de una hermana mayor, es un caso que hay pocos Sí, pues la verdad que es que hay pocos, el que más hay es cuando hay a lo mejor un presidente y hermano mayor que solamente es para la remería del rocío pero nosotros en nuestra hermandad no hay presidente, tan solo es la figura del hermano mayor y hicimos esta pequeña locura por decirlo de alguna forma y la verdad que bastante contenta ¿Cómo se siente esa devoción al bien del rocío en la localidad de los palacios? Pues la verdad que el pueblo de los palacios va creciendo, diría que se multiplica lo que es la hermandad y los rocieros cada vez hay más Este año nos van a acompañar algunas familias menos, pero por casi imposible, pero la verdad que en pocos años la hermandad se ha multiplicado y se vive el rocío pues a lo largo de todo el año, no es solamente cuando llega la romería Pues enhorabuena, hermandad joven, mandad fuerte, muy respaldada y una hermana mayor pletórica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros Esa era la hermana mayor de la localidad de los palacios que decía, ¿no? De la particularidad y esa locura, ¿no? De ponerse al frente de esta bonita hermandad y joven hermandad de la localidad de los palacios mientras aquí continúan los bautizos Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enhorabuena, que la Virgen te bendiga Muchas bendiciones que se desean aquí a estos romeros, a estos rocieros Jóvenes, esta es una niña jovencísima de meses que se va a bautizar como romera Tío, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En la Virgen te bendiga Algún llanto de algunos chicos de meses y es sobre todo por la emoción, seguramente Este bonito sin pecado De la hermandad de los palacios En un burdeo oscuro, bordado en oro Y en el centro, pues, en marfil Es marcada la Virgen del Rocío, titular de esta hermandad de los palacios Patricia, en nombre de la Virgen del Rocío Y su pastorcito divino, yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enhorabuena, que la Virgen te bendiga Yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Usted también es hermana antigua, ¿no?, de la hermandad de los palacios, me imagino Sí, sí, sí ¿Qué le parece el camino? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo y cómo lo siente? Sí, sí, me lo siento mucho y emociono mucho y muy bien, está bien, muy bien, mucha juventud que viene Muy bien, claro Eso ayuda, ¿no?, a la gente que lleva ya más tiempo en la hermandad Claro, claro que sí Esa juventud que os acompañe y que vea que la hermandad de los palacios no es una cosa que vaya a mal, sino va a mal A más, a más, porque la juventud va empujando a las personas matores Sí, es obligatorio, ¿no?, preguntarle cómo es esa devoción a la Virgen de Rocío cuando la veis ya el lunes Eso es muy grande, eso se puede explicar Estáis deseando, me imagino, verlo Sí, eso se puede explicar, eso hay que vivirlo y verlo Pues que lo viváis, que lo veáis y muchos años más, sobre todo con la hermandad de los palacios ¡Gracias! 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 Aquí estamos con una madre, con un chiquillo pequeñísimo que se ha bautizado, ¿no? Desde pequeño trayéndolo al camino Un añito que tiene, es incumplido Es la primera vez entonces que viene a Rocío desde pequeño, ¿no? Sí Hablábamos con todo el mundo la juventud que trae la hermandad de los palacios, ¿no? Y decían que es que desde pequeño los niños van mamando, con perdón de una palabra esto, ¿no? Sí, sí, la primera vez de... No viene el año pasado porque tiene un mes, recién nacido, ya no podía venir Te quedaste tú con las ganas de venir también Me quedé con las ganas, el padre Y ya con un año no has perdonado a Rocío, ¿no? Pero ya, digo, ya lo que se va ¿Por qué no esa devoción a Rocío y los palacios, tantísima devoción? Yo no sé, mi marido ha venido desde que tenía seis meses y yo digo, pues probé con él y desde entonces no me quedo, vamos, vengo con él ¿Esperáis mucho ese lunes y veis a la... Muchísimo, muchísimos, con muchas ganas ¿Qué tiene de especial la hermandad de los palacios? Porque por aquí pasa muchísima hermandadía, todo el mundo lo duro Que es de la de los palacios, que es de mina Yo no sé, hay muchas que son muy bonitas, como carreras, muy cisnas Pero los palacios, la gente que hay, los caballistas que hay, esa gente, muy bonita Un buen camino, ¿eh? Gracias 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 Aplausos Gracias 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 Así pasaba la hermandad de los palacios de manera muy festiva por este vado del quema que pertenece al río Guadiamarra Recordaros que esto está declarado fiesta de interés turístico de toda Andalucía Pues por aquí, por este punto, la siguiente en pasar es una hermandad como es Helve que también es muy rociera y que tiene datos muy antiguos constatados desde 1880 Se conoce que en esta hermosa villa ya había reuniones de familias que se organizaban de manera propia para realizar esta romería hacia el rocío Pero no es hasta 1980 cuando se oficializa y se hace hermandad la corporación rociera de Helve que vamos a vivir y vamos a disfrutar con ella y con Carlos Cabrera en este vado del quema